Bien señores, vamos a esto. Tengo el guión ya. ¡Viene! Cinco. Cuatro. Dos. Señoras, señores, bienvenidos a este su programa de Cada Tarde. Yo soy David Hernández y esto se llama... ¡Zaque! ¡Mapi! Ahí va, ahí va, ahí va, video uno. ¡Oh! Parece que ya tenemos la primera llamada. ¿Quién nos habla? ¡Papi! 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 Tengo tu familia secuestrada. Si cuelga el teléfono, lo mato, no estoy relajando. Si tú quieres volver a ver a tu familia y volver a tu casa, tú vas a tener que jugarme a nuevo. Estamos aquí, frente a la casa del reconocido presentador de televisión, David Hernández. Edición especial, El Secuestro. Y con ustedes, damas y caballeros, El Secuestrador. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Yo quiero que la gente me escuche. Como a ti. Si era mía el que quería joder, ¿por qué no te paraste frente a mí, eh? ¡Que te estás purificando, coño! Eso es lo que yo estoy haciendo, purificándote, maricón. Cree, coño, cree en mí, que yo te prometo que te voy a brindar un programa sumamente entretenido. Yo nada más le estoy dando a la televisión lo que siempre ha querido, el morbo. El Secuestro. Gracias.